Bueno, señores, estamos aquí de nuevo. Ya usted sabe que esas redes están ardiendo, señores. Esa gente está dando al diablo. Me estaba llamando Wilson Sueda. Dame a ver qué quiere Wilson. Estamos llamando a Wilson para que Wilson hable con nosotros sobre este caso, porque sobre Wilson descansa todo este show. Todo este show, ahí ahora no lo coge Wilson. Todo este show descansa sobre Wilson. Wilson, dime, Wilson, estamos en vivo aquí. Dime de este show. Y un pito dice ahí, abre la puerta. Escúchame, escúchame, que tú sabes que yo tenemos el mismo temperamento, que hablamos las cosas como son y la verdad. Pues dile, pues dile entonces, dile, dile. Sí, escúchame. Porque hay que ser honesto. En horas del mediodía, Casimira, me llama alguien del canal donde yo grabo, que es un canal público, donde van miles de personas e invitados. Es el canal de Colombia Alcántara, 27 con Lincoln. Es público. Cualquier persona, no importa qué estatus, no importa quién sea, sin ser del medio, sabe fácilmente dónde se hace directo al show porque es algo público. Sin embargo, parece que Casimira no sabía dónde estaba y llama al canal. Y en el canal me dicen que Casimira me dejó un mensaje. Y ahí mismo me llama Casimira y me pregunta dónde ella grabo porque ella quería mandar un alguacil con una notificación. Ahí yo le digo, claro, y en la 27 con Lincoln, no hay problema. Mándame lo que he hecho. Le digo, yo no estoy ahí. Tienes que esperar que yo llegue para poderte mandar para que se lo pase el alguacil. En ese mismo momento, porque no somos locos, porque mi talento y mi equipo, es mi equipo primero y después el resto. Ah, bueno, pero como Ingrid es el resto. Yo no entiendo por qué Ingrid está contigo ahí, si Ingrid es el resto. Perdón, tú no escuchaste que mis talentos, mis talentos estaban primero y la calle es el resto. Ajá, ok. Ingrid, Casimira llamó porque quiere mandar una notificación para acá. Ah, no hay problema que la mande, yo la recibo. Ella estaba al tanto de la llamada que me hizo Casimira antes de iniciar el programa. Perfecto. Hasta ahí, eso no es nada. Un papel lo manda donde quiera. En un momento determinado, cuando casi íbamos a grabar, la pitoniza, tú tienes una información errónea, no había llegado. La pitoniza llegó después del rebuco. Bueno, yo no la tengo errónea. Yo no la tengo errónea. Te lo estoy diciendo, no la tengo errónea. Y pitoniza, pitoniza que hable toda la mierda que quiera. No la tengo errónea. Cuando yo digo algo, porque estoy seguro y no invento. No invento. Escúchame. Dime. Pero escúchame. Dime. La pitoniza llega cuando ya yo tengo a Casimira sometida afuera. No había llegado al estudio en el día de hoy. Yo tengo la información de interno del canal, de que quien le abre la puerta. Ah, oye, me lo repitieron tres veces internamente del canal, que quien abrió la puerta fue la pitoniza. Falso. Bueno. Falso. Bueno. Para que le usan, ¿no? Bueno. Incluso cuando más adelante, si la plaza tiene cámaras, te puede dar el seguimiento de eso. En fin. ¿Por qué alguien, quien sea, le abre la puerta a Casimira por lo siguiente? Cuando tú entras al canal, todos, incluyendo a Ingrid, estamos en el estudio, dentro del estudio. Sí. Acuérdate que Casimira, poca gente la conoce como una figura, ¿verdad? Porque ella ha sido más página que otra cosa. Sí, así es. Sí. Yo no sé cuál de los nueve o diez personas que trabajan ahí le abre la puerta porque están viendo a una persona que está tocando y punto. Es un canal de televisión público. Cuando le abre la puerta que ella entra al pasillo, en ese mismo momento, Ingrid está saliendo del estudio hacia el pasillo y se encuentra en el pasillo ahí en que se da. Porque si ella entra al estudio donde estamos nosotros, ella no se le pega. Bueno. Si Ingrid, o si yo, si alguien de nosotros, de los que conocemos a Casimira, la vemos a través de cristal en el pasillo, Casimira no entra para allá. Y vuelvo y te repito, yo soy como tú, derecho y con la verdad. Sí. Y hay que ser honestos. Bueno. Yo mandé location del lugar porque es un lugar público. Se lo iba a dar yo, se lo iba a dar Colombia, se lo iba a dar quien sea. Y ella lo sabe, que no puede mentir. Ella es otra que se la priva en que es honesta y sincera. Y sabe que lo pidió para mandar una notificación. Y no solamente eso, porque yo no trabajo por detrás, yo tengo una sola cara. Bueno. Le comenté a Ingrid, Ingrid, Casimira llamó que va a mandar una notificación. Y las palabras de Ingrid fueron una hora antes de empezar el programa. No hay problema, que la manden, que yo la recibo. Nadie se imaginaba ni que Casimira iba a ir en persona, ni que iba a entrar, ni que iba a tocar la casualidad que alguien le iba a abrir porque no la conoce, ni que Ingrid iba a estar. Incluso en el pasillo se encontraron. Te puedo decir aquí que la pitoniza no está, pero eso es muy fácil. Mañana la plaza, si no hubo una cámara de un ángulo que cogiera a quien abrió la puerta, al menos tú puedes ver con las cámaras de la plaza que tiene que haberla, que el pobre personaje de la pitoniza llegó mucho después que ya todo había pasado. Bueno, vuelvo y repito. A mí me llamó una gente del canal y me dijo que quien abrió la puerta de pitoniza. Y yo puedo suponer que todo eso fue preparado para hacer un maldito show y hacerle pasar un gran momento, un gran momento por el maldito tema de buscar sonido, buscar like, buscar toda esa mierda a la que ustedes se dedican. Y te aconsejé a ti, te aconsejé a ti que suelte a todos esos malditos pájaros y toda esa vaina porque tú ahí no vas a progresar como tú te lo mereces. Yo te entiendo eso y te lo agradezco, pero óyeme, para el caso que nos atañe, créele a las personas que te llamaron hasta que tú lo puedas comprobar por ti misma con las cámaras que aparezcan, créele mientras tanto. Y por último, tú me disculpas, Tora, y con todo el respeto que tú sabes que te tengo como si fuera mi madre. Sí, así es. El tema de Like y de View es un tema que está muy asqueroso y muy agresivo en nuestro país. Ahora bien, ni yo, ni tú, ni ninguno estábamos, ni pudimos comandar en lo que origina el problema, que es lo celo de Ingrid por tu amistad con Casimira ahí adentro y una cinturilla, y después Ingrid subir una foto acusándole de tal cosa, ni Casimira, nosotros como adultos podemos aconsejar y ahora ver consecuencias, pero no somos responsables de lo que originó el problema, entre dos personas responsables y adultas. Así es, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Imagínate tú que Ingrid me diga a mí que ella va a subir eso de esa mujer o que te lo dijera a ti. No, tú sabes que no, porque todo se origina, se origina, porque yo agarro y le digo a Ingrid que está suspendida, porque no quiero una situación con Casimira que yo iba a hablar con ella, y de ahí se volvió loca, llamo a Casimira y le digo, mira, Casimira, y le pongo a tu abogado por lo que Ingrid hizo, y Casimira, noten, pero al trato que yo le he dado personalizado, que él ha distinguido, que él me le subió arriba, que él ha hecho, nunca yo pensé que a esta altura de juego esto iba a estar pasando, señores, innecesariamente, y en esa parte te doy razón lo que tú has dicho, con dos mujeres, dos mujeres viejas, señores. Hay, hay, mira, por lo que, óyeme bien, por lo que originó el problema, por los celos de Ingrid, por el tema de una maldita cinturilla, había mil maneras de solucionarlo. Incluso, lo que Ingrid dijo de Casimira, si fuese verdad, y ella tiene pruebas, hay mil maneras de usted trabajarlo a nivel mediático. Así es. Y Casimira, sabiendo que es tu muchacha, que tú puedes decirle lo que tú quieras, y que a ti te puede llevar el diablo con ella, y tú das la tagalleta, pero tú la pariste, coño, y es tu sangre. Así es. Casimira tenía que saber eso. Claro. Entonces, al final, por más viú, por más que qué sé yo, quién, que preparara, que esto, que lo otro, eso es cosa secundaria, que por cierto no existe. Aquí lo primario es que dos personas adultas no los consultaron a ninguno de nosotros para meterse a los que se han metido. Así es. Y yo, señores, poniendo, chocando con mi hija, y yo dándole, no, Casimira, Casimira, usted tiene, y subí hasta un post. Yo quiero que suban al post, mi hombre, donde dije, esta es una mutual que nadie la destruye, y ni así, Casimira, entendió lo que yo estaba diciendo. Le pongo un abogado a Casimira, le mando la dirección de Ingrid, que ahora va a tener que poner seguridad para Ingrid. Le mando eso, le mando todo, para que esto se arregle. Y Casimira... Si ella tenía la dirección de Ingrid, o no le espera ya, o llama para averiguar la dirección del canal. Exactamente, porque ella tenía enloqueación, yo le mandé a hacer enloqueación, para que tú sepas lo que hice con Casimira, en contra de mi hija, que yo le mandé enloqueación, le dije, dile a Madeline que te dé la cédula, y le puse este abogado, y hablamos con ella anoche, y que yo no estaba de acuerdo, que eso estaba muy feo, muy asqueroso. Y Casimira, y viene y se vuelve loca. Tú crees en Dios, ¿verdad? Claro que sí. Pues mira, gracias a Dios, que a pesar de los errores de ellas dos, y lo que ellas dos cometieron, una reclamando un tema, y la otra por celos, la ira que se le mete a nosotros los seres humanos, gracias a Dios, que lo que hizo Casimira, fue a un canal, donde habíamos 10, 15 personas, y hubo cámara y hubiera todo. Porque si con el location de la casa de Ingrid, que tú la mandaste, hasta ella le espere en la esquina, sabrá Dios con qué intención, con qué arma, o en la historia fuera otra. Bueno. O sea, al final, no es bueno que pasara este tipo de vaina, este tipo de mierda, pero dentro de lo que cabe, es más, porque soy un tipo directo, y no me importa que se incomode conmigo. A Ingrid, desde que la conocí la primera vez, que trabajó conmigo en Santiago, en Cachicha, yo he sido un hermano, aconsejándolo, y le he agotado cosas, porque yo veo en ella, vainas, que no es ella, que las actúa, o que las planea. Entonces, en el día de hoy, quiero que tú sepas, y ella te lo puede decir más adelante, que esas imágenes que salen al aire, salen porque ella lo autoriza, y lo piden. Yo no hago view, yo trabajo de esto, pero hay view, que yo no me gano el dinero, porque primero está, la gente que me ha apoyado, la gente que está conmigo, y ella fue que insistió, en que se subieran esas imágenes, por eso se suben. Y por último, después que empieza la grabación, y como siempre hago, que por eso es que me cogen de pendejo, todos los cueros, y todos los talentos, porque yo soy muy blandito, porque yo soy persona, primero que empresario, le dije, vamos a hablar de esto, claro que sí, vamos arriba. Bien, con la nuez de Ingrid, vamos a hablar del tema. Por medio de la grabación, como a los 20 minutos, le digo, Ingrid, ahí está colgado el mensaje, en Instagram está, tú lo puedes ver. Le dije, Ingrid, yo soy capaz de dañar la grabación, porque tú sigues acusando a esa mujer, y yo creo que este es el momento, porque tú no te imaginas, lo que desgasta coger para la justicia, y aunque en un momento eufórico, tú no te imaginas lo que es joder con eso, este es el momento de tú decir, que ya se dieron, ya se, como dos mujeres hicieron una riña, que te equivocaste, lo que subiste, que ella se equivocó, y dejarlo hasta aquí. Y tú sabes cuáles fueron las palabras de tu hija, que tú la conoces, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, y no estuve de acuerdo, y por eso agarré, señores, apoyé a Casimira, le dije, demándala, porque usted no puede estar inventando, para que ella busque las pruebas de lo que está diciendo, y le busqué toda la forma a Casimira, pero Casimira, valió más otras cosas, no sé, no, ninguna de las dos se pesaron, que yo estaba en el medio, no le importó, no le interesó, entonces, hoy quieren ellas dos, una me está jalando ahí Casimira, pidiéndome disculpas, la otra escribiéndome por otro lado, no le he leído a ninguna de las dos, porque lo que hicieron fue muy feo, demasiado feo, que por un disparate, y por un asunto personal, que Ingrid se coge con la gente, y por lo que tú mismo dijiste, por un tema de celo, porque Ingrid me sé la mía, está con los trabajadores de aquí, porque ella entiende que todo, ella tiene que ser la primera, hasta con Madeline me sé la Ingrid aquí, para que usted lo sepa, y lamentablemente, lamento decirte que yo estoy celoso, yo puedo ser celoso contigo, una amiga, quien sea, se le pasa y se te quita del lado, pero esa es tu amor, y tu cruz, hasta que te muera, porque es tu, 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 tu cría, tu hija, sí, entonces lamentablemente, ella tiene que vivir con tus, con tus virtudes y defectos, y tú con la de ella, y perdóname que te hable así, pero al final, esto, se salió de control, y, y, lo dijo ahorita, donde es Santiago, que lo cogimos como a Chercha, como es el estilo de ese programa, aquí hay un mensaje, muy claro, que mucha gente ha venido vaticinando, la maldita buscadera de Viu, de meterle al bloque, aquí nadie le va a bajar, y todo el mundo va a seguir, hablando, poniendo programa, hasta que no le den dos tiros, y dos disparos, a una mujer de esa, o a un tipo de eso, o a un pájaro de eso, así es, se le está metiéndole a un bloque, para que el dueño de la plataforma, coja los Viu, así es, porque en eso, Ingrid, no va a que va a ganar nada, en que va a ganar, casi miren eso, dime, de hecho, de hecho, no es ni siquiera, eh, como te lo puedo explicar, el problema viene con los enganchados, porque usted puede decir, cuatro mil cosas, sabiendo decir, y sabiendo donde hay peligro, exactamente, exactamente, eh, buenas noches, disculpa la boleta, presto para ti, tú sabes, Wilson, suel, y cuando, un saludo grande, va Wilson, corazón, a tu niña, yo siempre estaba ahí, así es, yo no sé cómo la aguanta, Wilson, soy Ingrid, no, que yo me fui donde Wilson, porque me dijo loca, pero usted, él te ha dicho cosas peores, de ahí tú vuelves donde él, entonces, dime que ese show, es un show tuyo, y de Wilson, ya yo no me meto en la relación, de ustedes dos, porque ya es una relación, de amor y odio, que ellos se vienen matando, y al final, bórralo, bórralo de, encerrona, y que le prepararon, porque Nicole, se va a prestar para eso, que su canal, tampoco, la pitoniza no estaba ahí, y todo lo ocasionó, por el error, de dos personas adultas, yo vuelvo y te doy, reitero mi consejo, te dije a ti, que tú vives gastando un viaje de cuarto, y al final, te quedas sin ninguno, por estarle dando vigencia, a todos esos pájaros, y todos esos cueros, que tú tienes ahí, así mismo es, te quiero manito, bueno doctora, hablamos después, bueno señores, ahí estaba Wilson Sue, señores, que, explicación, que dio una explicación, vuelvo y reitero, a mí me llamó una persona, de ahí, del canal, de ahí adentro, y me dijo, que quien abrió las puertas, fue la pitoniza, si esa persona me llama, y me dice lo contrario, yo le creería, de lo contrario, sigo creyendo, la versión que me dio esa persona, aunque mi amigo Wilson Sue, dice que las cámaras, pero lo veremos mañana eso, veremos eso, veremos eso mañana, porque ya se acabó el programa, si, hemos llegado,